Estamos presentando todas las líneas de créditos hipotecarios que tiene el Banco Nación para la línea de Banca Individuos y bueno, fundamentalmente la línea 700 que es una línea que abarca todas las actividades y destinos con tasas y plazos realmente muy competitivos que hoy en día destacan en el ámbito financiero. ¿Por qué este momento, gerente, de este lanzamiento particularmente? ¿Qué análisis han hecho de la situación económica para llevar adelante precisamente esta presentación? Fundamentalmente estamos convencidos de que el Banco Nación es el propulsor de la gestión de inversiones y que el país va a traccionar fuertemente en lo que es el segundo semestre del 2017 y 2018 y bueno, juntamente con esto el convencimiento de que el banco en su rol de fomentador de tipo de inversiones para el tipo de actividad en el cual nosotros desarrollamos nuestras funciones de actividades financieras, entendemos que esta línea de crédito es el momento ideal para que los clientes ya vinculados al banco y los nuevos y potenciales clientes que se puedan vincular puedan tener acceso a esta línea de crédito, lo cual permitirá empezar a hacer realidad algunas inversiones que hasta el momento por ahí estaban esperando o siendo analizadas para tener alguna viabilidad más concreta. Gerente, coménteme alguna de las virtudes de estos créditos, el denominador común que tiene cada uno de ellos. Sí, fundamentalmente se destacan tres elementos principales, uno es la tasa de financiamiento que es un crédito de inversión para lo que es el sector comercial, industrial, de servicio, agropecuario, ganadero, tambero, que tiene una tasa del 15% para lo que es proyectos de inversiones. Algo muy importante y relevante también son los plazos que se pueden hacer hasta 15 años de plazo, 10 años en pesos, 15 años en la moneda uva y 7 años en dólares. Y segundo, que es algo muy importante para todas las actividades regionales y primarias, que es importante tener el plazo de gracia. El banco ha salido a otorgar para lo que es el capital, plazo de gracia que van desde los 12 meses hasta los 36 meses para que aquel cliente que realiza una inversión tenga tiempo de que la misma empiece a evolucionar para poder retornar el capital al banco prestado. ¿Y en lo que hacen los créditos personales en la banca individual? En la banca individual el banco tiene tres líneas de créditos hipotecarios en los cuales estamos tratando de generar todo el conocimiento y volcar a todos nuestros empleados a asesorar sobre los mismos. Tenemos tres líneas de créditos hipotecarios con muy buena tasa de interés, plazos que van hasta 30 años y tenemos el crédito de la reglamentación Mi Casa que es una línea propia del banco, después tenemos la línea de uva y tenemos una tercera línea del Procrear, es decir que tenemos un abanico de opciones para todos los clientes de acuerdo a sus necesidades y a sus ingresos. ¿Cuáles son las expectativas del banco encuesto a esta presentación? Totales, totales digo porque realmente esta presentación la estamos realizando en cada una de las sucursales que integran la Gerencia Zona de San Francisco y realmente la convocatoria que tenemos de clientes, la aceptación y la cantidad de clientes que se acercan a nuestras sucursales tanto por créditos de banca individual como créditos de banca comercial realmente es notoria, motivo por el cual cada vez nos alienta más a seguir haciendo este tipo de reuniones y informando a los clientes las distintas líneas que el banco tiene.